La PGJ dio a conocer los detalles de la investigación del homicidio de Leonardo Avendaño, estudiante de la Universidad Intercontinental. Las autoridades capitalinas señalan al sacerdote Francisco Javier, N., como probable homicida del universitario y diácono de la parroquia Cristo Salvador, y quien habría tenido por lo menos, un cómplice que lo ayudó a trasladarse después de dejar a la víctima estrangulada dentro de su auto. Al hacer la cronología de los hechos, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Rodrigo de la Riva, reveló que el victimario y la víctima convivieron por más de cuatro horas antes del asesinato. A las 23.04 se observa por las cámaras del C5 al vehículo del oxiso entrando al domicilio del probable responsable. De acuerdo con las imágenes del C5, el vehículo permanece dentro del domicilio del probable responsable sin moverse desde las 23.04 horas del 11 de junio hasta las 3.16 horas del 12 de junio. A las 3.48 horas, el auto es captado al llegar al paraje de la Colonia Héroes de 1910 donde fue encontrado el cuerpo de Leonardo. En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión de Francisco Javier, N., se detalló que el sacerdote habría asfixiado a su víctima dentro de la camioneta para después huir con la ayuda de un cómplice. Con un minuto de diferencia, a las 3.49 horas, llega a este punto un segundo auto identificado por las autoridades, el cual 19 minutos antes ya iba con dirección al mismo punto. A las 4.01 horas se retira del lugar el automóvil en el que el rector de la parroquia de Cristo Salvador habría logrado huir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!